Hola niños, ¿cómo están? Hoy estamos en la clase número 6 de Música, correspondiente al nivel 1 objetivo 4, cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión melódico como metalófono, flauta dulce u otros, y o armónicos como guitarra, teclado, entre otros. La clase del día de hoy está estrictamente relacionada con la clase anterior, ya que, si ustedes recuerdan, tuvieron que crear un instrumento musical, ¿cierto? Lo importante era que este instrumento emitiera sonidos, justamente porque en esta clase lo íbamos a ocupar para interpretar una canción con el instrumento que ustedes mismos crearon. ¿Cuál es la canción que van a interpretar? Esta que aparece aquí, Caballito Blanco, ¿ya? Van a interpretarla en su instrumento musical y también la van a cantar, ¿ya? Me interesa que vaya el instrumento al ritmo de la canción, no voy a evaluar si esto va con notas musicales, sin notas musicales, no. A mí me interesa que vaya al ritmo de la voz de ustedes cuando vayan cantando la canción. ¿Cuál es la canción que van a interpretar? Bueno, como les decía, van a tener que tocar esta canción con el instrumento que ustedes crearon. Y también cantarla, ¿cierto? Mientras la interpretan con su instrumento. Van a grabar un video en el que aparezca usted, cada uno de ustedes, tocando el instrumento y cantando la canción al mismo tiempo. La rúbrica que retiraron en el colegio aparece en los puntos que van a ser evaluados, ¿ya? El video deben enviarlo al correo electrónico que aparece aquí. Y bueno, ante alguna duda o consulta me escriben a la misma dirección del correo electrónico. Mucho éxito, niña. Espero que esas canciones queden muy, muy buenas.